La FEPUC dentro de los miembros adherentes tiene a todas las universidades de la provincia como integrantes y Río Cuarto viene participando activamente desde hace ya muchos años. La propuesta de firmar un convenio marco es lo que nos permite de pronto entablar acciones entre la FEPUC y la universidad o cualquier miembro de la federación que serían los colegios profesionales. Esto nos abre y nos potencia la posibilidad de hacer cosas en conjunto. Dentro de los eventos que hemos organizado con la Universidad de Río Cuarto, el segundo encuentro de graduados y de profesionales que organizamos acá fue una de las grandes actividades conjuntas que vinimos desarrollando. Y ahora FEPUC tiene una propuesta que viene elaborando ya bastante avanzada de trabajo de poder realizar un observatorio de profesionales de la provincia que nos permita dar cuenta de cuántos somos, dónde estamos, qué profesiones están distribuidas a lo largo del territorio y conocer también hasta la distribución territorial que tienen los colegios profesionales. Así también nos va a quedar un cúmulo de profesiones que no tienen colegios y también nos va a permitir conocer esto. Y dentro de una de las variables que estamos trabajando es poder caracterizar la situación laboral de los profesionales. Situación que viene siendo de gran preocupación desde hace ya varios años por la forma en que se ha instalado tanto en los empleos privados como en los públicos porque el Estado en todas sus órbitas también está utilizando este mecanismo de precarización de los profesionales. Esto de poder trabajar en el observatorio nos permite tener una herramienta que nos permita ir orientando las acciones en función de las problemáticas que vayamos detectando.